Bueno amigos, ahora se nos empajó un caldo de pollo. Aquí estamos pegando la verdura. Ya tenemos agua en la luna, calentando, para echarle el pollo. Le dije a la señora mañana, como si se toque un caldo de pollo, ahora hay que prepararlo. Pues ándale, te compras el pollo y te lo preparas. Cuando yo llegue, ya te listo. Vamos a hacer poquito, una más para los tres. La señora anda en el trabajo, el muchacho anda en la escuela ahora. Ya para cuando lleguen, ya les tengo ese caldo de pollo. Y a disfrutarlo. Como les digo, no voy a hacer mucho. Porque luego hay veces que sobra mucho y, pues como que no, no esta bien que sobe tanto. Bueno, ya pues ya luego lo disfruto, lo recalentadito, ¿verdad? Vamos a mezclar sus... Sus anores, sus calabacitas, su papa, su rojo, el pollo. Y ya está, mi. Vamos a mezclar la masculita. Voy a ir. Aquí tengo unas guayabas, unos limones, unas naranjas y unos aguacates, miren que me truco el otro día de Santa Paz, este de firmo, el domingo, bueno, aquí tenemos ya el pollito lavado, a ver, a mi señor le gusta mucho la ala, vamos a echarle ala. A ver, vamos a echarle, a mi me gusta la pechuga, pues ahí va, un pedazo de pechuga, y al muchacho a mi le gustan los muslos, ahí va, vamos a echarle los dos. Órale, bueno, ese tenemos para los dos, para los tres digo, aquí dejamos otro, cosita, y ahí cae el pollito, miren. ¿ ¿Qué droga, bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Gracias. de agua y fresco Ahora vamos a recoger ese otro y a echarlo en una bolsa Vamos a echarle otra alita de una vez también A el señor le encantan mucho las alas Vamos a echarle Vamos a lavar la verdura Vamos a echarle otra alita Vamos a echarle otra ala 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 Este rosal ya tenía años que no floreaba Y miren ahora sí se le echa unas florecitas ahí Bueno Hay saluditos para todos los que miren el video Porque pues cuando les menciono a todos miren Miren como se mire el cielo miren las nubes de algún dicen que esperan agua para el sábado Quien sabe miren ahí el vecino que chulada de flores tiene allá miren Bueno pues hay saluditos para todos los que miren el video Saluditos para una persona que me comentó allá del lado de este de la ciudad de Guanajuato Por allí saluditos para ellos, a esas personas Y a todos los que miren el video saluditos A don Ubaldo que anda por ahí para Guanache, por ahí para Washington A don Faustino y su familia Y a don Isidro Fierro, a Alejandra Fierro y a Isela Fierro Y a toda la familia Fierro ahí de Denver, Colorado Saluditos para todos en general Cuídense mucho Y a todos los que me hacen la que me han recibido Realidad de California Pues luego se miren los Spotify